Efectivamente, la agenda urbana aprobada a través de Naciones Unidas y también los ODS... ...son la hoja de ruta que nos van a permitir a administraciones públicas, a ciudadanía... ...a empresas, a construir ese nuevo modelo de planeta que todos y todas queremos... ...pasar a la acción es lo más complicado porque realmente los objetivos de desarrollo... ...son una puesta en escena de todos esos intereses que vamos a ir desarrollando a lo largo de este tiempo. Sacarlo del papel y llevarlo a la acción significa ese compromiso para la acción interinstitucional e intersectorial. La federación, convencida también de ese postulado que manda Naciones Unidas, está trabajando... ...no solamente con nuestro ayuntamiento sino también a escala internacional con otros socios europeos... ...y lo hicimos desde la base, desde el significado de lo que es en este caso, por ejemplo, la compra pública verde... ...y desde ahí hemos ido articulando herramientas y diseñando procesos que nos van a ayudar... ...y que va a ser mucho más sencillo ahora poner en marcha esos ODS... ...esos 17 ODS que van a marcar la senda de, en nuestro caso, el nuevo mandato de la federación... ...que comenzará su andadura después del día 28 de septiembre en el que tendrá lugar nuestra Asamblea General.